Y ahí quiero preguntarle por la alcaldesa, porque esa es la otra gran ruptura política de su carrera, exalcalde. Usted casi que fue el padrino político de la alcaldesa Claudia López. Usted la cobijó, la llevó casi que a la política, por supuesto, de la mano de otros grandes líderes, pero usted fue muy importante para la carrera política de la alcaldesa Claudia López. Y hoy los vemos todo el tiempo en unos enfrentamientos durísimos. ¿Qué pasó? Sí, la realidad es que me parece que ella no ha sido muy buena persona, por ponerlo suavemente, y además ha cometido unos grandes errores. La verdad es que yo sí, ella comenzó su carrera. Yo la llevé casi de la universidad y le di un cargo muy importante, que fue la directora de Acción Comunal del Distrito, con un presupuesto que en esa época, hace 25 años, era como más de 100 mil millones de pesos. Le di todo el apoyo, le ayudé a resolver unos líos grandes que tenía, por ejemplo, con la Contraloría, etcétera. Incluso mucho después, cuando yo fui candidato del Partido Verde, Alianza Verde, que creamos, porque ese partido lo creamos entre Lucho Garzón, Antanas Mocos y yo en la práctica, y ella fue prácticamente mi mano derecha en la campaña, y no ha sido sin decir que Peñalosa era lo máximo, la maravilla. Pero después, cuando hizo campaña de la alcaldía de Bogotá, como yo tenía una baja popularidad, ella montó toda su campaña, la soledad hace atacarme e incluso calumniarme. Pero eso es lo de menos. Lo grave es que cuando llegó a la alcaldía ha cometido muchos errores. Por ejemplo, uno gigantesco fue haber matado la autopista longitudinal de la LO, que es una vía gigante, que la ciudad no es un proyecto de Peñalosa, pues nosotros habíamos comprado la mayor parte de la tierra, pero que es la vía más importante para acabar los trancones hacia el norte. Y en el POT de Claudia López mata la LO. Y reduce las especificaciones de otras vías. Por ejemplo, en la calle 170 Cota, que era una vía que la habíamos dejado con unas grandes especificaciones, la redujo a un mínimo. Y ahí hay unos trancones gigantescos. O por ejemplo, ella mató un proyecto lindísimo que teníamos que era el sendero de las mariposas. Un sendero como de 150 kilómetros por los cerros de Bogotá. Otro proyecto. Ustedes ven que todas las grandes ciudades del mundo en sus ríos tienen parques y malecones y espacios para que los ciudadanos se integren, ricos y pobres como iguales. Que lo disfruten. Teníamos un proyecto para hacer ciudad-río, 70 kilómetros de parque con los edificios ahí al lado, viviendas, un río que además totalmente descontaminado porque nosotros dejamos los diseños y los recursos. Y ahora veo que la alcaldesa ha avanzado. Lo que me complace mucho hoy veía que había logrado unas garantías de la nación para avanzar en esa licitación. Me parece muy positivo y la felicito. Pero ella mató ese proyecto de ciudad-río, por ejemplo. Un parque gigantesco que teníamos en Tominé, 50 kilómetros de senderos y ciclorruta. Los ciudadanos necesitan contacto con la naturaleza. Es decir, todas estas posibilidades de contacto con la naturaleza que necesitan los ciudadanos, el parque alrededor del envase Tominé, 50 kilómetros de senderos y ciclorrutas, lo mató. El parque de San Rafael, que teníamos con un cable, un cable a la calera, al parque, un parque divino, lo teníamos diseñado, financiado, etcétera, también lo mató. Es decir, todo eso que se tenía para que los ciudadanos tuvieran contacto con la naturaleza. Entonces yo he tenido desacuerdos con lo que ella ha hecho y también, por supuesto, a veces salgo a reclamar porque ella se toma el crédito por casi todo lo que se está haciendo y lo que se ha hecho son cosas que nosotros dejamos andando. Y ella, por supuesto, dice que es ella. Es decir, ella paró todo lo que pudo y lo que no pudo parar se toma el crédito.